Bueno, pues estamos en las horas previas al final de la temporada. El Oviedín yo lo veo bien, lo veo muy bien. Yo creo que vamos a ganar a Lidiza claramente. Llevamos una racha buenísima, aunque en los últimos dos o tres partidos bajamos un poco, pero llevamos una racha buenísima y a Lidiza nos lo comemos. Yo creo que en el primer cuarto de hora ya metemos un gol y le metemos una enorme presión al Gerona en Burgos. Supongo que el Burgos estará muy motivado. Ahí tenemos a Micho, a Berjón, etc. Bueno, lo ha dicho Sosías muchas veces. Y las posibilidades son pequeñas, pero son ciertas. No es hablar por hablar, puro estadística. No, 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 son muy ciertas. Ganar a Lidiza es relativamente fácil. Yo creo que, insisto, le metemos un gol y a la primera corte de hora. No nos lo comemos. Y el Burgos, pues, el Gerona va a salir muerto de miedo, temblando, con todos los fantasmas, porque tiene unos finales de temporada siempre muy malos, todos los fantasmas ahí, y va a pinchar. Eso es lo que tenemos todos en nuestro... Menos la prensona, que la prensona habla del Piles. Nadie habla de eso, hombre. Nadie habla de eso. Los obetenses, los obetensistas, los carballones, estamos en lo que estamos, en el Tartiere y en el Plantío. Lo demás son cosas de la prensona que quieren embarrar. Nadie habla del Piles, por favor. Es más, muchos, y me encuentro, prefiero seguir en segunda que salvarnos las aguas del Piles. Así que, a la Oviedo, a la afición, a la equipo, a la todo, es muy difícil, es muy difícil, pero no es una fantasía. Y a lo mejor el jueves, creo que es, estamos ya jugando al playoff en Valladolid o donde sea. ¡Gracias! ¡Gracias!